El Ministerio Internacional, Luz a las Naciones, presenta al Pastor Hernán Alberto Cortés Con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio Gracia y paz, o sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo Si desea adquirir este material, o obtener más información, comuníquese a esta emisora O anime, predicas-ernancortes.com O visite nuestra página en internet www.ernalbertocortes.com La Escritura nos cuenta que en un momento determinado Dios pone a prueba la fe de cierto varón Y sabes que cuando alguien escucha acerca de lo que Dios hizo en el pasado Representa lo que Dios va a hacer con nosotros en el futuro A algunos nos gusta solamente escuchar la parte buena Y por momentos cuando escuchamos las bendiciones del pasado decimos Señor Dame las bendiciones del pasado Las bendiciones de Abraham Dame las bendiciones de Isaac Dame las bendiciones Señor que tuvo Elías, Isaías, hombres de fe, mujeres Que marcaron la historia de este mundo Débora Mujeres que fueron piadosas, mujeres que fueron caminando detrás del Señor Como María Mujeres que le servían, que le honraban Pero sin embargo la Escritura también nos muestra no solamente las bendiciones que fueron derramadas en el cruzado Sino la forma en que Dios actuó con ellos Para llegar a una bendición tienes que dar pasos previos Para llegar a encontrar la gloria de Dios Hay requisitos previos que tienes que cumplir Hay veces que personas dicen yo no sé lo que es conseguir una bendición Pues debes obtenerlas, debes buscarlas La Escritura dice que el Reino de los Cielos es como un hombre que andaba buscando un tesoro Muchos niños juegan las tres días en la búsqueda del tesoro O jugar a ser piratas que andan buscando un tesoro Sin embargo la Escritura dice que el Reino de los Cielos es como un hombre Que por muchos años buscó las riquezas Y entre tanto que iba encontrando y acumulando riquezas Dice que él buscaba encontrar la riqueza mayor La que sobrepase a todas Dice la Escritura que entre tanto que andaba fue y encontró en un campo un gran tesoro Y como el campo no le pertenecía Dice que guardó el tesoro en aquel campo No lo podía sacar porque si alguien lo sorprendía Le iban a decir que estaba robando Que ese tesoro estaba en el campo ajeno Entonces dice que vendió todas las posesiones Y fue y compró aquel campo Y junto con el campo compró el tesoro Sabía que estaba tomando la decisión más grande de su vida Dejar todo de lado para tomar una sola cosa Hay algunos que quieren tomar a Dios como un accesorio más Como parte de una moda Pero no puedes Tarde o temprano vas a fracasar en tu fe Tienes que dejarlo todo y abrazar la fe Luego cuando tengas la fe Vas a encontrar las riquezas más grandes Más grandes que jamás el hombre conoció La Biblia dice que este varón vendió todo lo que él tenía Lo dejó todo Para obtener el gran tesoro Así Cuando uno camina en la fe Hay momentos en que tienes que encontrar los pasos previos que debes dar Para encontrarte con la bendición No solamente que llegarás un día Y obtendrás gran bendición Sino que hay requisitos previos No es llegar a la bendición Tal vez llegas frente a ella Pero no puedes atraparla La Escritura dice que en un momento el Señor Los miró a los discípulos Él caminaba entre las multitudes Las multitudes querían tocarle Algunos tal vez Y todas las habrán cortado un pedazo de manto Diciendo yo tengo un pedazo del manto de Cristo Algunos le habrán pedido que le regale Tal vez un objeto que él tuviese Cristo me regaló una vasija Cristo me regaló una cuchara Cristo me regaló una moneda Y tener la moneda de Cristo En algunas se han construido catedrales Donde dicen que ellos tienen la sangre de Cristo Otras grandes catedrales Donde dicen que ellos tienen el manto de Cristo Otras grandes catedrales Donde dicen que tienen Los huesos de San Pablo Los huesos de San Pedro Pero aquí estamos nosotros Los verdaderos hijos de Dios Que no ostentamos Tener los objetos sagrados de Cristo Ni el manto de Cristo Ni los huesos de Cristo Sino el poder de Cristo aquí Habitando cada día entre nosotros Donde estén dos o más Reunidos en mi nombre Dice el Señor Ahí estaré yo en medio de ellos Aleluya Dignos Dios Dice la Escritura Que el Señor entre que andaba Las multitudes buscaban de tocarle De estar cerca Pero no se daban cuenta Que tenían que dar pasos previos Para obtener la bendición No es estar cerca Es entender como obtener la bendición Y en un momento determinado El Señor se dio vuelta y dijo Alguien me ha tocado Los discípulos lo miraron como Si estuviste hablando de una broma Pero el Señor volvió a decir Alguien me ha tocado Los discípulos lo miraron Con una sorpresa Le dijeron Maestro La multitud te oprime Te aprieta Y tú dices Alguien te ha tocado Te vienen tocando Hace como diez cuadras Que el que te tocó El tiró el pelo El que te agarró del manto El que se colgó de las piernas El que te abrazó El que te tocó la cintura Y tú dices Que alguien te ha tocado El Señor dijo No, no Alguien me ha tocado Pero alguien me ha tocado distinto Alguien me ha tocado con fe Porque yo sentí Que virtud salió de mí Que poder salió de mí El milagro Barón Había ocurrido Aleluya Aleluya Quien le había tocado Era una mujer que hacía años Que padecía de una enfermedad De flujo de sangre Y ella en su corazón dijo Si yo tan solamente tocar El borde del manto del Señor Seré sanada Seré bendecida Ella entendió Que para obtener la bendición Debería creer Tener fe Actuar con confianza Actuar con convicción No es solamente Voy a ver que el Señor me sale Si no se ha dicho Yo voy a creer Si logro tocar si quiere El poder de Dios me sanará Y dice la escritura Que esta mujer Cuando el Señor dijo así Alguien me ha tocado La multitud se paró Y como diciendo ¿Quién lo ha tocado? Yo lo toqué Pero de casualidad No, yo lo toqué Pero para saludarlo Y dice que por allí Estaba la mujer Tímida Temerosa Dijo Señor Yo te he tocado Su fe La había salvado Su fe La había dado Una bendición Que otros No podían No podían obtener Estando tan cerca No podían obtener La bendición Porque le faltaba fe Porque no sabían Que debían dar pasos previos Para una bendición Tener convicción Tener fe Pues dice la escritura Que Dios se dispuso A bendecir a un gran hombre Como nunca antes Iba a bendecir A ningún hombre Sobre la paz de la tierra Dios dijo Voy a bendecir a un hombre Pero como estar seguro Como estar seguro Si el empleado Que vas a poner en tu negocio Te va a rendir O no te va a rendir Como estar seguro Si al hijo Al que le vas a dejar La parte más importante De la herencia Se lo merece o no Como estar seguro Si confiarte A tus parientes El cuidado de tus hijos O no Como estar seguro De emprender Un negocio O una empresa En este tiempo O en este lugar O no El Señor Iba a derramar Una bendición Que iba a cambiar El rumbo de la historia De la humanidad Porque por causa del pecado Dice que la humanidad Andaba a la deriva No había un hombre Que pudiese obtener La bendición Sabes que tú Eres una luz Hay personas que dicen Pastor Se escuchó los mensajes Así en tal lugar Perdido En medio del campo Otros dicen Pastor Yo le escuché en los caminos Represento una esperanza Y así como esta palabra Es una voz de esperanza Para otros Así tu palabra Es una voz de esperanza Para tu compañero de trabajo Para tu ser querido Para tu amigo Es una esperanza distinta No es la esperanza vana Que ellos tienen Dios iba A depositar su bendición Porque nadie la tenía Sabes que la bendición Se hereda Cierto varón Dijo El Señor le dijo Tienes que Preparar a otro Él estaba solo La bendición de Dios Era muy grande en él Pero Dios le dijo No Tienes que preparar a otro Este varón Era Elías Un varón Poderoso en señales En prodigios De parte de Dios Milagros tremendos Eso cubrió en su mano Dios dijo Pero estás solo Y así no sirve Entonces el Señor Le llamó diciendo Ve y prepara a otro Dice que este varón Iba por el campo Entre que iba andando Por un campo Miró a un varón Que estaba Arando En medio de otros campesinos Esforzado Y dice que al pasar Él tiró el manto En una actitud Como de llamamiento Sabes que a veces Yo me he preguntado Y casualmente hablaba Con un amigo Que hacía muchos años Que no lo veía Mucha fe aún es muy débil Yo le decía Pero tienes que dar pasos Él en su mente Es un gran pastor Él en su mente Es como Como un sabio En la fe En su mente Es un gran canal De bendición Pero en la vida real No puede dar pasos Concretos Y eso le pasa a muchos Que en su mente Tienen gran bendición Pero no saben Que tienen que dar pasos Para que su fe Sea efectiva Yo le comentaba Diciendo No fue casualidad Que Jesús Eligiese a los discípulos De la forma en que eligió Porque Él pasaba Por los campos O pasaba Por las riberas A la ribera del mar A la orilla del río O a la orilla del mar Y a un hombre Que estaba trabajando En una pequeña empresa Próspera Le decía Ven y sígueme Tal vez lo miraba Diciendo Este está loco Otros dejaban Todo lo que tenían Y le seguían Pero era una prueba de fe Y así comenzó De llamar Iba a las ciudades Y veía un varón Que estaba cobrando impuestos Que lo miraba Como admirado Por lo que él hacía El Señor le dijo Estás tocado Por la palabra Estás impactado Por los milagros Pues ven y sígueme Y dice que así fue Llamado Mateo Dejó todo lo que tenía Y le siguió al Señor Donde el Señor andaba Le miraba Y le decían Ven y sígueme Sabes que era una De esas oportunidades Le dijo alguien Tú también Ven y sígueme Sabes lo que le dijo Maestro Te seguiré Pero deja que primero Vaya y entierra A mi padre Que acaba de morir Y luego te seguiré El Señor le dijo Deja que a los muertos Entierren a sus muertos Mas tú ven y sígueme Aquel que poniendo las manos En el alado Dice la escritura Mira hacia atrás No es digno de mí Porque lo que está en juego Es una bendición más grande Cuando el Señor a mi me llamó Yo lo dejé todo por Dios No me importó nada Pero fue una prueba de la fe Sabes que Dios A veces prueba tu fe Hay momentos En que vienes a una reunión Y le pides a Dios Que te sane Y Dios no te sana Y tal vez Dios dice En la cuarta reunión Lo voy a sanar Y solo tú dices Voy a la primera Y a la segunda Y si no me sanas No voy más Y no dar los pasos Que debes dar Y te quedas a mitad de camino A punto de obtener la bendición Como la escritura dice A punto de dar a luz La mujer que va a dar a luz Ya no tiene más fuerzas Por eso el Señor Los clamaba Le decía Sígueme Luego le dijo A un joven Rico Le dijo Sígueme ¿Qué tengo que hacer Para heredar la vida eterna? Para sentir que estoy En la gloria de Dios El Señor lo miró Y dice que al mirar Lo amó Y le dice Guarda los mandamientos De la escritura El joven le dice Maestro Yo los he guardado siempre Y dice que el Señor Lo miró Y lo amó Porque Hizo lo que Lo que debía hacer Solo le faltaba Un poquito más Un pasito más Le dijo Pues bueno Si quieres ser perfecto Da todos tus bienes A los pobres Y ven y sígueme Dice que el joven Lo miró Tenía mucho dinero Y el tristecido Dice que agachó la cabeza Y se volvió Para atrás Tal vez hoy Sería uno de los apóstoles De las escrituras Murió en el anonimato Nadie conoce su nombre Dicen que es un joven rico Pero hasta estos días Se conocen de la vida Del apóstol Pedro Del apóstol Pablo De Juan De Mateo De hombres y mujeres Que marcaron la historia Porque tomaron decisiones Que nadie se animó a tomar Porque dieron los pasos previos Cuando su fe fue puesta a prueba Yo le decía A este varón Piensa que el Señor Eligió así Por casualidad Lo hizo con un propósito Dice que Elías pasó por el campo De un varón Que estaba Arando con Una yunda de huellas Y tiró el manto Elisio se dio cuenta Que el Señor lo llamaba Dice que automáticamente Este varón Dejó todo lo que estaba haciendo Tomó los huellas Y lo sacrificó Su herramienta de trabajo Pastora ¿Qué equivaldría a eso En estos días? A un taxista que Dios lo llama Y que de repente va Y quema su taxi O lo vende O lo regala O vende su taxi Y compra biblia Y regala a la gente Algo así Jamás podría él Volver al campo a trabajar Ya no tenía más huellas Era como tenía Un pequeño tractorcito En aquellos días Dice que mató Los huellas Hizo uno Los cocinó Con los propios Con los propios Yugos Y le dio de comer A la gente Celebró Y le dijo a Elías Ya estoy listo Ya no me queda más nada Tenía los huellas Tenía el trabajo Ahora no tengo más nada Ahora te sigo Comenzó a seguir A Elías Eliseo fue un varón Que aun cuando muerto Seguía haciendo milagros Aun después de muerto Dice la escritura Que en toda su vida Se cansó de hacer milagros Los reinos No solamente el de Israel Sino los pueblos vecinos Sabían que había un varón de Dios Cuya palabra era poderosa Y cuyas señales Eran indudables Aun después de muerto Dice que Labraron una tumba Y pusieron el cuerpo De Eliseo Pasado algunos días Había una Una guerra Y después de aquellos Primeros enfrentamientos Alguien intentó Poner un Poner así un cadabre Un muerto Dentro del sepulcro de Eliseo Y entre aquellos Lo iban a sepultar Dice que Vinieron los enemigos Otra vez Entonces tomaron Al muerto Y lo tiraron Así nomás Como estaba Dentro del Sepulcro de Eliseo Dice que Cuando el muerto Tocó los huesos De Eliseo Recibió como si Fues una corriente Eléctrica Ese cuerpo Muerto Como una bolsa Dice que Se recibió como un shock Y se levantó Y volvió a la vida Los otros Corrían por los enemigos Y el muerto Se levantó Y dijo Cago aquí en esta tumba Salió para afuera Vio que los enemigos Venían Y salió corriendo más Ese es Eliseo Podría haber sido Un granjero anónimo Pero terminó siendo Un tremendo varón de Dios Podrías haber Terminado siendo Una persona anónima En su trabajo Pero has dado Pasos de De fe O vas a tomar Decisiones de fe En este día Porque si Dios Habla de pasos decisivos Es porque Dios Los está llamando Otra vez Dios no necesita Una persona O dos o diez La miedad se pucha La cosecha es grande Y los obreros Son pocos Pocos los que Se animan a dar Pasos de fe Decisiones Arriesgadas Dice la escritura Entonces que Dios Iba a bendecir a un hombre Como nunca antes Había bendecido a nadie En la tierra No había ningún heredero Ni poseedor de la bendición La bendición se hereda La bendición se transmite La bendición No viene así Porque si del cielo La bendición Tiene que transmitirla a alguien La visión Alguien la tiene que transmitir Alguien me predicó a mi En la palabra de Dios Yo le prediqué a otro La palabra de Dios Alguien me habló Del amor de Cristo Yo le hablé a otro Del amor de Cristo Alguien habló Del poder de Dios Yo le ve a otro Del poder de Dios Alguien Está enseñando Que hay un Dios En los cielos Que tiene poder Tú le enseñarás A otro el día de mañana Que hay un Dios En los cielos Que tiene todo el poder El hombre tiene límites Mas Dios no tiene límites Pero no comenzaba La bendición en la tierra Nadie la tenía Dios dijo Tenemos que bendecir a alguien Y puso sus ojos En un hombre justo Y piadoso Llamado Abraham Dice que estando él En su familia Un día se le apareció Un ángel del cielo Y le dijo a Abraham Deja tu casa Deja tu parentela Deja tu ciudad Deja tu nación Deja todo lo que tienes Para algunos Es un detalle como menor No es un detalle menor ¿Sabes lo que implica Dejar tu cultura? Si otro hermano decía Pastor Yo me enozcaba Cuando me vestían Como de San Sebastián Para las fiestas Que íbamos a celebrar Al santo Y hasta Pasaron muchos años Y él sigue recordando Esta historia Porque era parte De la cultura Parte De los errores De su cultura Los hijos Lo vuelven a repetir Y lo repiten los nietos Y es una cadena Que nunca termina Para sacar a Abraham De Ur De los caldeos Significaba Que él saldría De las tradiciones paganas Significaba Que él saldría De los pecados De su pueblo Significaba Que él saldría De la visión De su pueblo Y Dios le dijo Y haré de ti Una nación grande Una raza distinta Sabes que los hijos De los creyentes Pertenecen A un tipo de hombres Y de mujeres Que están en peligro De extinción En esta tierra Que son los que Portan valores De fe y de esperanza Cuando ya nadie Tiene esperanza Que son los que Pueden poner sabiduría En su corazón Cuando a la gente La engañas Con un programa De televisión Cuando a la gente Le pones un programa De chistes O de que se golpeen La cabeza Unos a otros Y están todos Y marcan 40 puntos En el rating Y que hacen Se esconden detrás De un vehículo Le ponen una soga La gente se cae Y todos se ríen Mas los hijos de Dios De los hijos de Dios Nace Una clase De hombres Y de mujeres Distintos Que tienen sabiduría De Dios Que tienen temor De Dios Perteneces Perteneces A una raza Nueva La Biblia dice Que sos Engendrado No por Volta de carne Ni de varón Ni de sangre Ya no sos De una raza Determinada De la tierra Perteneces A una raza Del cielo Porque tu mentalidad Va a ser La mente De la palabra De Dios Dios iba a bendecir A este hombre Y Dios le dijo Abraham Déjalo todo Abraham dice Que Tocado por Dios Dijo Señor Lo voy a dejar todo Tomó lo que Él tenía Y se fue Y comenzó A andar Por el desierto Diciendo Señor Como será Mi pueblo Yo te lo voy a enseñar Como será Mi descendencia Será abundante Y así Abraham iba andando En el camino Y soñaba La multiplicación La bendición Los milagros Miraba a su esposa Y decía Nosotros seremos Como los primeros De nuestra raza De nuestra gente De nuestro pueblo Tendremos costumbres Distintas No consultaremos A adivinos No andaremos Poniéndonos cintitas rojas En los vehículos Para que alguien nos envidie Dice No, no, no lo dejes Que te lo mire mucho Al bebé Porque te lo vas a ojear Dice Yo tenísimo que vengas A ojear un bebé De los crecientes El que va a salir El ojeado Vas a ser vos Porque la maldición Dice que por el camino Que viene Vuelve Los hijos de Dios No tenemos temor Algunos dicen No le des ninguna foto A nadie Porque te van a hacer Blujería Te van a hacer vudú Puedes venir aquí Cansar de sacarte Cansarte de sacar fotos Y hacerle vudú A quien tú A quien tú quieras Luego el que resentirá Los pinches Y los alfileres En el cuerpo Serás tú Porque la escritura Dice así Que la maldición Por el camino Que viene Por ese camino Vuelve El brujo Que tiene una maldición La maldición Le caerá A él mismo Algo dirá Pastor usted Eso lo dice Porque si Hace más de 18 años Que brujos Se han cansado De maldecirme Los demonios Me abran Y crujen los dientes Y dicen Ya voy a ver El momento En que pueda agarrarte Hace 18 años Y medio Y todavía estoy ahí Andando Y confiando Y creciendo Y esperando Y soñando Pues Dios le dijo esto A Abraham Tu raza Será una raza distinta Él miraba a su esposa Y pasaban los años Y dice Cuando tendremos un hijo Treinta años Cuarenta años Decía Pero ya Las promesas de Dios Parece que no se cumplen Cincuenta años Sesenta La esposa le dijo Sabes que tal vez Es una raza Pero no nuestra Sino es una raza De que nosotros Le enseñaremos A la gente a vivir Como Dios quiera Toma Tu a mi criada Y ten un hijo con ese Para que aparezca Esa raza Que sea parte De tu sangre Abraham confiaba en Dios Abraham esperaba en Dios Después de todo El padecimiento De más de cien años Abraham Abraham Un anciano Dios le dijo Abraham Yo te daré un hijo Tuyo propio Pero porque Tan tarde Señor Viniste Dios nunca llega tarde El reloj de Dios Como se dice No adelanta Ni atrasa Llega justo a tiempo Pero a mi me parece tarde A ti te parece tarde Pero esa tardanza De Dios Fue una prueba Para ti Esa tardanza De Dios Fue poner a prueba Tu fe Esa tardanza De Dios Fue una escuela Para ti Aprender a confiar Aprender a esperar Que nunca Que nunca ha aprendido Que nunca ha aprendido A esperar No puede enseñarle A otro a esperar Que nunca ha padecido De enfermedad No puede consolar Aquel que está hoy En enfermedad Que nunca ha sentido Que nunca ha sentido La soledad No puede ponerse En el lugar De aquel que se siente Solo Que nunca Ha caído En un pozo De depresión No puede entender Por qué La gente se quiere Quitar la vida Cuando cae En un pozo De depresión Hay momentos Que uno dice Señor Si yo soy creciente ¿Por qué a veces Siento estas cosas? ¿Por qué no vienes A tiempo? Y tal vez el Señor Dice Porque te quiero enseñar Porque te quiero preparar Porque te quiero instruir Porque tu fe Tiene que ser puesta a prueba Y a medida que la fe Se pone a prueba Termina siendo más excelente Y más gloriosa Después de casi 100 años Finalmente Sara Concibe y da luz A su hijo Isaac Su propio hijo Entre que él crecía Abraham dijo Bueno al menos Vi a mi primer hijo De este pueblo nuevo Perdió su día Le dijo ¿Sabes qué? Abraham Quiero que me des A tu hijo Y que lo sacrifiques Que me lo des Para mí Dios quiere poner a prueba La fe de Abraham Dice la escritura Que entonces Abraham toma Su hijo Isaac Y se dirige Al monte Moriah En donde Dios Le dijo Así Me lo ofrecerás En holocausto Y en sacrificio Para ver si realmente Me amas Para ver si eres obediente Y Abraham así Llevó a aquel joven Muchacho Caminando Muchos kilómetros Tal vez Hasta algunos días Finalmente Cuando llegan A aquel lugar El joven Pregunta Padre Tenemos la leña Tenemos todo Pero no tenemos El animal Y Abraham Le dice Hijo El Señor Proverá El Señor Proverá El sacrificio Él iba Conociendo a Dios No te olvides Que era un hombre Que iba a ser El portador De la bendición Para toda la paz De la tierra No para una nación No para una raza El Señor le dijo En ti serán benditas Todas las familias De la tierra En ti En tu actitud En tu fe Puso al joven En el holocausto Y cuando se Se disponía A quitarle la vida El ángel del cielo Le detuvo la mano Y le dijo Abraham Abraham No le hagas daño A los muchachos Yo sé Que tú me amas Solamente Que tu fe Tenía que ser Puesta a prueba Abraham Cuando El ángel Le detuvo la mano Desata al muchacho Y entre que Mira hacia abajo Dice la escritura Que ve A un carnero Que estaba enredado En unos arbustos En unas ramas Y la palabra de Dios Lo cuenta así Dice la escritura En el capítulo 22 Del libro de Génesis Capítulo 22 Verso 12 Y vamos a leer Esta palabra En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Dice Dios Capítulo 22 Verso 12 Y dijo No extiendas tu mano Sobre el muchacho Ni le hagas nada Porque Yo conozco Que temes a Dios Por cuanto no me rehusaste Tu hijo Tu único Entonces Salzó a Abraham Sus ojos Y miró Y aquí A sus espaldas Un carnero Grabado en un zarzal Con sus cuernos Y fue a Abraham Y tomó el carnero Y le ofreció En holocausto El lugar de su hijo Y llamó a Abraham El nombre De aquel lugar Jehová proveerá Por tanto Se dice hoy En el monte de Jehová Será provisto Esta palabra viva Y poderosa De parte de Dios Y a la palabra de Dios La vamos a recibir Con un aplauso glorioso Glorioso Y más glorioso Todavía Aleluya Ligno de Dios Dice la escritura Que entonces Toma Abraham El carnero Y le ofrece En holocausto Dice la escritura Que llama Aquel Aquel lugar Y llamó a Abraham El nombre De aquel lugar Jehová proveerá Que aquella palabra Significa Jehová Jehová proveerá Por tanto Se dice hoy En el monte de Jehová Será provisto Sabes que la actitud de Abraham Desata una actitud En otros Algunos tal vez No entienden todavía El milagro iba a venir Pero la gente Debería saber Cómo recibir el milagro La obra grandiosa De Dios Iba a venir A medida que la obra Es más grande Más son las pruebas Si alguien dice Quiero manejar Un triciclo El padre Agarra un papel Y le dice Certifico que Mi hijo Andrés Es conductor De un triciclo Clase H Y le da El niño sale con su triciclo Quiere manejar una bicicleta El niño se sube a la bicicleta Quiere manejar una motocicleta Entonces ahí Ya te hacen una prueba Te hacen algún test Una prueba de manejo Alguna prueba para Algún test para ver Si conoce Las normas de tránsito Quiere manejar Un automóvil Entonces Los requisitos Son un poco más estrictos Quiere manejar Una máquina vial Son un poco más estrictos Quiere manejar Un transporte De pasajeros Son mucho más estrictos A medida que El desafío es más grande Los requisitos Son mayores A medida que Quiere ver Más gloria de Dios Van a ver más Pasos previos En tu fe Que son permitidos Por Dios Para que tu fe crezca Para que vos mismo Pongas a prueba tu fe Y para que depures tu fe ¿Cómo sabemos Si tu fe está preparada? ¿Sabes cuánta gente Entró por la puerta Recibió un milagro Y se fue Y nunca más volvió Se fueron Sanos Mas no salvos El Señor Por eso estableció Una diferencia clara Y dice que en un momento Cierta persona Cierta persona se le acercó Para pedir un milagro En el día de reposo Y lo trajeron Para tentarle A ver si realmente Le iba a sanar En el día de reposo El Señor les miró Y conocía sus corazones Y le dijo Hipócritas Si un güey O un as No se cae en un pozo En el día de reposo Ustedes lo sacan Pero esta hija de Abraham Que está atormentada Hace muchos años Ustedes Se rehúsan A creer en el milagro Porque fue sanada En el día de reposo Y luego le dijo A otro ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados Te son perdonados O levántate Toma tu lecho Y vete a tu casa El Señor decía El perdón de pecados Es igual a sanidad Y luego decía Vete Tú vete a salvar La sanidad significaba Ser salvo Por medio de la fe Porque era una sanidad Que había dado Los pasos previos El Señor no miraba A alguien Y lo sanaba Hay momentos que La gente le decía Señor sana a mi hijo Y el Señor pasaba Señor sana a mi hijo Y el otro iba caminando Señor sana a mi hijo Parecía que Dios No lo escuchaba El Señor seguía andando Eran los pasos previos De la fe Dice la escritura Que había un hombre Que estaba a las puertas De Jericó Y al escuchar Que las multitudes venían Preguntó ¿Quién es el que vive? Es Jesús el Nazareno El Hijo de Dios Aquel que sana Aquel que liberta Y comenzó a decir Hijo de David Ten misericordia de mí El Señor pasó Tal vez otro dijo Hijo de David Ten misericordia de mí Y pasó Y dijo Pero él dijo No Veía que la multitud Se iba Las personas no videntes Agudizan otros sentidos Como La audición Eso por los pasos Y por el sonido A la distancia Se daba cuenta Cuán lejos estaba el Señor Y el Señor Se se iba alejando Y le seguía Hijo de David Ten misericordia de mí 50 metros 60 metros La multitud se iba Sus esperanzas Se acababan Hijo de David Ten misericordia de mí El Señor Se avanzaba A duras penas Se oía La multitud Pero se seguía Escuchando la voz A lo lejos Hijo de David Ten misericordia de mí Dice que el Señor Dijo Pare Mándelo a llamar Han pasado 200 metros 300 metros Y este hombre Sigue gritando Este hombre No está pidiendo Así nomás Este hombre Está pidiendo con fe Dice que alguien Se acercó Y le dijo Levantate El Señor te llama Cuando el Señor Lo vio Vio su fe Vio su convicción Oró por él Y le dio el milagro Porque espero Que gritase tanto Porque no lo sanó En la primera vez Que pasó a su lado Porque esperar Que se aleje Tantos metros Al punto tal Que él ya perdió Las esperanzas Porque su fe Tenía que ser puesta a prueba La fe de él Debería ser puesta a prueba A medida que la bendición Va a ser más grande El milagro más grande Mayores serán los pasos previos Que debes dar Para acercarte a esa bendición Algunos tal vez No comprendan Dices desde que Entré a la iglesia Pastor Me echaron del trabajo Mi hijo se enfermó Tuve un accidente Que no me pasó ¿Qué no me pasó? No será que Dios está probando tu fe No será que tu fe Será puesta a prueba La Biblia dice Que tu fe Será puesta a prueba Así como en oro Y tienes que animarte A dar pasos de fe A confiar A creer A esperar Sabes que La actitud de Abraham Desata una actitud en otros Porque la vida de Abraham Pasa Abraham muere Viendo solamente A su hijo Isaac Y la bendición ahí queda Pero sin embargo Pasados los años La gente empezó a escuchar De la vida de Abraham Y dice que quedó un dicho ¿Cuál era el dicho que decían? En el monte de Jehová En el monte de Jehová Será provisto ¿Cómo? Tal vez la gente venía Le decía al herrero ¿Por qué no me afilas Este arado? Este año me fue mal En las cosechas Hubo una sequía El campo de aquel Se le incendió El ganado del otro Le agarró una peste Y tal vez el herrero Le levantaba la mirada En medio En medio de su trabajo Y le decía En el monte de Jehová Será provisto Quizás el otro Se encontraba enfermo Abatido Y decía Esto no sé Por qué a mí Me pasan estas cosas Y el otro Que es Una persona mala Un delincuente Que está sano Y yo que tengo que dar Sustento a mi casa Hoy estoy postrado En este lecho De enfermedad Y tal vez venía Alguien con sabiduría De Dios Alguien que había Conocido la palabra Alguien que tenía Entendimiento de fe Y le miraba a los ojos Y le decía En el monte de Jehová Será provisto Tal vez hay alguien Que está manejando Su vehículo Tratando de hacer Sacar a su pequeña empresa Salir Sacarla adelante A su pequeña empresa Que tiene deudas Y el trabajo No anda bien Y prende la radio Y escucha este mensaje ¿Qué puedo volver A decirte después De miles de años En el monte de Jehová Será provisto Tal vez hay alguien Que está llorando Porque su hogar Se está desmembrando Porque su familia Se está partiendo En mil pedazos Sus hijos por un lado Su esposa por otro lado ¿Y qué te tengo que decir Estos días En el monte de Jehová Será provisto Pero tienes que ir Al monte de Dios ¿Cuál es el monte de Dios? Es el monte del sacrificio Es el monte de entregar Lo que más quieres Lo que más amas A cambio de lo que vendrá Algunos dicen No pastor Usted muéstrame Lo que vendrá Yo le doy Lo que más amo en mi vida No es así Eso no es fe Yo di todo lo que más tenía Y lo que más quería Para Dios Dios no me mostró nada Simplemente Dios me dijo Te voy a bendecir Yo le creí Dejé mis estudios Mi futuro Mi trabajo Todo lo que hacía Todos mis sueños Todos mis anhelos En las manos de Dios ¿O acaso soy yo El único que debe dar este paso? Hay otro que está diciendo Pastor Yo quiero servir a Dios Pero mi trabajo Me es un impedimento A mí mis estudios Me eran un impedimento Mi amado por la música Era un impedimento Mi juventud Me era un impedimento Todo me era un impedimento En un momento dije Tengo que ir al monte de Dios ¿Sabes cuál es el monte de Dios? El monte del sacrificio El monte donde renuncias A lo tuyo propio Y aprendes a confiar en Dios Así Caminando al monte Moriá En una expectativa Diciendo Y si todo me va bien Voy a ser bendecido ¿Y qué tal si Dios no me responde? ¿Y qué tal si Dios no me prospera? Yo cuando me iba A casar con mi esposa Le dije Mira Yo puedo Salir a trabajar a la calle Y ofrecerte un futuro Terminar mis estudios Y ofrecerte un estatus Pero yo soy un siervo de Dios Y no te puedo ofrecer nada No te puedo ofrecer Un buen pasar económico Porque no sé ¿Por qué camino me llevará Dios? No sé si tendré Dinero o no tendré Si tendré donde dormir O no Así que estas son las condiciones Si quieres casarte conmigo ¿Sabes con quién te vas a casar? Caminando al monte Moriá Y si todo me va bien Pastor Y si no me salgo de cáncer Y me muero Te morirás en fe Hace un par de semanas Termino una reunión Y mi esposa Mi hijo estaba tocando aquí El teclado Y de repente No toca la segunda parte Y termina la reunión Y dice Bueno me voy a Me voy a llevar a casa Porque a nuestro hijo Le duele Le duele mucho Parece el vientre Ya venía con algunos dolores Días anteriores Entonces después la llamo A ver si estaba todo bien Y me dice ¿Sabes qué? Estoy en el hospital Y los médicos lo están por ver Y aparentemente Tiene apendicitis Y lo van a operar Lo tienen que operar de urgencia Porque se puede convertir En una peritonitis Y allí se puede complicar todo La operación es mucho más compleja En cambio El apendicitis puede ser Una operación Medianamente sencilla Entonces Cuando yo me entiendo de esto Me voy al hospital Le digo Voy al hospital Paso Y había un grupo de digitalos ahí Y me miran Y cuando Sigo pasando Yo escucho que Luego mis hijos Vienen detrás Y a uno de ellos Uno de mis hijos Lo para Y le dice Ese que pasó Es el pastor Cortés Y le dice Si es el pastor Cortés Yo estaba a la una de la madrugada En el hospital Había terminado una reunión aquí Orando por los milagros Y estaba en el hospital Todavía estaba con traje Con bata Sobre todo Porque no alcancé a cambiarme Entonces entre que estábamos ahí Esperando que le den los análisis Ya lo habían visto Algunos doctores Y la doctora dice Tenemos que operarlo Aparentemente es apendicitis Pero dejame consultar Con otro Con otro doctor Con el cirujano Bueno entre que los estudios salían Volvieron los estudios Esperamos Los estudios Lo volvieron a A revisar Una doctora Y cirujano El cirujano me dice Mira Indudablemente es apendicitis Y Esto es irreversible Cuando comienzan los dolores Derivan por lo que En operación Tengo un amigo Doctor y lo llamo Y le digo Mira aparentemente Esto es así Que me recomendás Y me dice Mira si es apendicitis Va a quirófano Si o si No es reversible Por lo que Mi hijo estaba asustado Escuchaba todo eso Yo le digo Bueno confiá Si es solamente Una operación simple Así que Lo revisan El cirujano me dice Si querés Dejarlo internado aquí Lo dejamos internado Y bueno Cuando le vengan Los dolores más Más fuertes Directamente Lo intervenimos O lo operamos Si es una operación simple Yo le digo Sabes que prefiero Llegarlo a mi casa Además por los virus Intra hospitalarios Le digo Total Si se complica Yo lo traigo de urgencia Yo le digo a mi hijo Mira este es el tiempo Para pedirle a Dios Que no que nos queda Mucho margen Ya te dijeron Que es apendicitis Luego fue Nuestro amigo Que es doctor A chequearlo Le hizo Todos La revisación De rutina Y dijo Indudablemente Es apendicitis Así que Quedó con que En aquella noche Le iban a operar Yo le decía a mi hijo Bueno ahora Pedile a Dios O sea Hace un pacto Con Dios Le decía yo En situaciones límites Uno hace un pacto Con Dios Uno dice Señor Si me sacas de esta Voy a salir a predicar Si me salvas de esta Señor Voy a hacerte fiel Cuando nos tocan La piel La carne Es cuando vienen Todas las promesas Pero yo le decía A mi hijo Mira que si la ves Es una promesa A Dios Más vale que la cumplas Porque mejor es No prometer Que prometer Y no cumplir Así que aquella noche Yo le digo A mi esposa Bueno vamos a confiar Vamos a darle Un margen a Dios Un tiempo a Dios El cirujano me decía Si querés lo operamos Ahora me dice Yo lo miro Lo miro a mi hijo Y le digo Vos Lo miro así Cuando no estaba el doctor Le digo Vos oraste Le digo Si estoy orando Mientras esperaba La doctora Dice Bueno Vamos a la casa Y después te traigo Si se te complica Bueno Lo que tenía que haber pasado En una operación En aquella noche Pasó esa noche Pasó otra noche Ya hace dos Tres semanas Y no tiene absolutamente nada Y Dios ha hecho el milagro Aleluya Aleluya Y aleluya Así andas En pruebas En confianza En esperanza Y luego viene la bendición Y lo que Lo que aparentemente A veces Significa Molesto para nuestras vidas Como si fuese un tropiezo Quizás no es Sino otra cosa Que una prueba De parte de Dios Poner la prueba A la fe En el monte De Jehová Será provisto Tal vez no tienes trabajo Y la palabra A la que dice En el monte de Dios Serás provisto Pastor Yo quiero servir a Dios Pero no tengo casa No tengo esto No tengo lo otro En el monte de Dios Serás provisto Pero es que yo quiero que Dios Me acomode De tal manera que yo trabaje dos horas Gane un buen sueldo Y me quede todo el resto del día Para servir a Dios Entonces vos tenés coronita Porque a mi Dios De la tierra Y así nació Y así nació aquel famoso dicho En el monte de Dios Serás provisto Sientes que a veces No puedes más Tienes que venir al monte de Dios Pero pastor A veces cuando no puedo más Ni tengo ganas De ir a la iglesia Ese es el monte de Dios Ir sacrificando Ir sacrificando Cosas que a ti Por momentos Te agradan Que te son cómodas Ir sacrificando Actitudes Comodidad Sacrificar un poco De tu tiempo Sacrificar un poco De tus prejuicios Del que dirán Pero si me ven en la iglesia ¿Qué van a pensar los demás? Ese es el monte Moria Mis amigos me decían ¿Qué estás haciendo Hernán? Que es de tu vida Seguís estudiando Mirá A mí me falta poco Para recibirme Yo les decía Estoy en una iglesia Y me decía En una iglesia Pero vos Si es una iglesia Luego le fui a hablar A un amigo Y le digo Sabes que estoy siendo En una iglesia No me vengas con eso Dice Vos Que me digas Que otro va a la iglesia Se lo creo Pero vos no 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 me bromees Decían Si de verdad Voy a la iglesia Dale ¿Cómo? ¿Cómo vas a ir a la iglesia? Y que la iglesia No te permite Ni ir a los bailes Salir con chicas ¿No? Y que ahora Sos cuna Sos pastor ¿Qué sos? No, nada ¿Y cómo? Y tienes que ir Y dar la cara con todos Y por momentos Hasta te sientes Mal Porque los demás Quieren hacerte sentir mal Te sientes así Como una oveja Cabal de joyadero Todos tus amigos Dicen Che El pastor te va a dar De comer Ahora que no trabajas más Y no Pero Confío en Dios A vos te lavaron La cabeza A vos te metieron Un cuento Y tienes que decirle En el monte De que va a ser Le provisto Tengo que seguir andando Y tengo que seguir Confiando Y tengo que seguir esperando Y muchas veces La comodidad Representa Un estorbo Y un obstáculo Para que encuentres La verdadera bendición De Dios ¿Cuántos siglos de Dios Hay que quieren hacer Grandes cosas Para Dios Pero no quieren caminar Al monte En el monte Del sacrificio Del esfuerzo De la esperanza Del creer Del soñar Cuando todas las cosas Juegan en tu contra Tú sigues andando Yo me tuve que enfrentar A mis parientes A mis amigos Me tuve que enfrentar A la escasez Me tuve que enfrentar A los creyentes Me tuve que enfrentar A los pastores Cuando salía Con el grupito De cinco o seis hermanos A predicar Había pastores que decían Ahí están esos locos Es un joven aventurero Que se quiere ser pastor No, nosotros somos pastores De años Y salen a las noches No sé ¿Qué quieren inventar? Entonces yo encontraba Obstáculos Por donde miraba Miraba a mis parientes Obstáculos Miraba a mis amigos Obstáculos Venía el del alquiler Y me golpeaba la puerta Y mi esposa me decía Golpea Yo le digo ¿Quién es? El del alquiler Yo decía Y seguía golpeando Golpeaba y golpeaba Y decía Hernán Y después cuando la abría Decía Parece que estaba durmiendo Mucho pastor Decía ¿Cómo explicarle? Que a veces me acostaba A las seis de la mañana Por haber estado Haciendo la liberación Echando fuera un demonio Y me miraba con cara Como diciendo ¿Qué vagos Que son estos pastores? Y decía Ya me tiene el alquiler La renta Y yo decía No Unos días más Me voy a cobrar recargo Pero esperaba unos días más Le decía Lo que pasa Y me miraba Como diciendo Pobrecito Y yo decía Señor En el monte de Jehová Seré provisto Y al otro día Seguir confiando Y al otro día Seguir soñando Y al otro día Seguir esperando Seguir trabajando Trabajando para la obra de Dios ¿Sabes? Cuando Dios Estaba alargando en milagros Hay momentos En que tienes que dar Pasos de fe Si esta mujer De repente Su fe era una fe normal Una fe cómoda No era la fe Del monte de Dios No era la fe De la provisión de Dios Hasta que en un momento Llegó la crisis En su casa Y su nieta Tuvo un derrame cerebral Fueron al hospital Y el hospital Cuando llegó Llegó en un coma En un coma respiratorio En un coma cerebral Los médicos le dijeron Cuando ella preguntó ¿Cómo está mi nieta? ¿Cuál es el diagnóstico? Dijo No hay ningún diagnóstico Pero ¿Cuál es la esperanza? La expectativa La miraron Le dijeron Señora No hay ninguna esperanza Está muerta Está muerta Tiene muerte cerebral Tiene un paro Cardiorrespiratorio Y la mujer Llegó a la iglesia Rompiendo con el prejuicio Con el que dirán ¿Qué le importaba Lo que la gente decía Cuando su nieta se estaba muriendo? Los médicos Lo último que le dijeron ¿Sabe qué? Le dijeron Su nieta Está en las manos de Dios Como diciendo No hay esperanza Los médicos Con su ciencia Llegaron hasta ahí De ahí más Nada podían hacer Le dijeron Vamos a derivarla urgente A otra ciudad La derivaron urgente Luego le dijeron Mire si sale de esta Seguramente Va a quedar paralítica Va a quedar sorda Muda Si es que realmente sale Esta mujer confió Oramos por la prenda Esta mujer fue Y se la puso A su nieta No alcanzaron a pasar Era un par de semanas Cuando esta mujer Volvió a la iglesia Se paró en este lugar Donde yo estoy parado hoy Y dijo Yo quiero contar Que los médicos Me desahuciaron Me dijeron Que mi nieta Prácticamente estaba muerta Me dijeron Que solamente estaba En las manos de Dios Pero bendita En las manos de Dios Porque hoy mi nieta Camina Mi nieta escucha Dios La ha salvado Aleluya Y aleluya Santo es Dios Yo voy a invitarte Para que te pongas De pie hoy Aquellos que quieran Ver la gloria de Dios Deben saber Que tienen que acercarse Al monte de Dios En el monte de Dios Serán provisto Pastor Yo quiero a veces Tener la palabra Que otros tienen La palabra La sabiduría Que otros tienen Quiero tener el poder Los milagros Tienes que ir Al monte de Dios En el monte de Dios Serás provisto Y en ese monte Lo primero que debes tener Es Renuncia Confianza Obediencia Es lo que tuvo Abraham Confianza Obediencia Renuncia Renunció a todo Lo que él amaba Confió Ciegamente en Dios Obedeció Al pie de la letra Lo que Dios le decía Quienes hoy Estaban a punto De perder su negocio Déjame decirte Que en el monte De Dios Serás provisto Quienes hoy Los médicos Le han dado Un diagnóstico Adverso Ven al monte De Dios Comienza A acercarte En medio De tu necesidad En medio De tu dolor Pastor No tengo con que Ir a la iglesia Caminando Pastor Tengo Tengo niños Tráelos a todos Yo era niño Y caminaba Treinta o cuarenta Cuadras Para ir a la iglesia No se terminaban más Pero yo decía Vamos a ir a la iglesia Vamos a cantar cantos Para Dios El monte Moriá No estaba Al lado De la casa de Abraham Estaba lejos Y cada paso Que él daba Venían los ataques Satánicos En el monte De Dios Estás con esto En el monte De Dios Está lo que buscas Pero no es fácil Llegar al monte De Dios Tienes que confiar Tienes que creer Tienes que soñar Tienes que andar Y tienes que esperar Hombres y mujeres Que vieron grandes milagros Grandes bendiciones Tuvieron que dar Pasos de fe Y hoy es tu tiempo Hoy es tu día Vamos a hablar luego Por los milagros Hoy te irás sano Hay días que Comenzamos a hablar Y hay personas que dicen Yo no sé si Dios me sanará Solo cierra tus ojos Confía en Dios Nosotros clamaremos A Dios Y en el monte De Dios Serás provisto Cuando encuentres A un creyente Que está batido Que dice Yo no sé por qué No me valoran Yo no sé por qué No tengo el puesto Que debería tener El lugar Que me corresponde Mírale a los ojos Y dile En el monte de Dios Se las provisto Sacrificate Da pasos Que a veces te duelen Que a veces no quieres dar Da la cara por Cristo Ante tus amigos Ante tus parientes Ponte firme en tu fe Defiende lo que crees Dios mirará tu actitud Y Dios Detendrá tu mano Y te dirá ¿Sabes qué? Te has sacrificado ayer Te has sacrificado el año pasado Te has sacrificado Y has confiado el mes pasado En este tiempo de escasez Yo te voy a promover Dice entonces que Abraham Miró para abajo Y encontró Al pie del monte Así dice la escritura Entonces Alzó Abraham Sus ojos Miró Y aquí A sus espaldas Un carnero Trabado en un zarzal Por sus cuernos Y fue Abraham Y tomó el carnero Y lo ofreció En el holocausto En lugar de su hijo En el monte Dios le dijo Este sacrificio grande Ya no lo harás tú Aquí ahora te voy a proveer Yo Este paso difícil No lo darás tú Yo te ayudaré a cruzar El río Yo te ayudaré a cruzar las aguas Dice la escritura Que Dios le dijo Ve Y toma La tierra prometida Pero cuando el pueblo Llegó a la tierra prometida El río Jordán Estaba desbordado Por sus lados Y dijeron Del otro lado Está la tierra prometida ¿Y cómo pasamos el río? Y Algunos dirán Pasemos en balsas ¿Cuánto tardaremos? Bueno Pasamos a nado Pero La mayoría de la gente No sabe nadar Es más Todos estos nacieron en el desierto Jamás vieron en su vida Un río Demos vuelta Por el río Pero el río Atraviendo toda la tierra De Israel Dijeron ¿Y ahora qué haremos? Lo miraron a Josué Y Josué dijo Señor ya hicimos todo Pero este paso Dios le habló a Josué Y le dijo Mira Josué Así como estuve Con vos Recuerda que te dije Estaría contigo Y era los sacerdotes Que toman el arca del pacto Y que comiencen A marchar A través del río Y los sacerdotes Tomaron el arca del pacto Empezaron a entonar cánticos A Dios Dijeron Señor Ahora es un tiempo Ahora esto es imposible Para nosotros La gente empezó a adorar a Dios A cantar Lo necesitaba más que nunca Como tú en esta noche Necesitas a Dios más que nunca Dices Un hermano me decía Pastor ¿Cómo hago para cambiar en la mente Mi esposa que dice Que se va a ir de la casa? Yo le digo Tú no puedes Dios puede ¿Cómo hago para que Mi hijo No tome malos caminos? Tú no puedes Dios puede Y el pueblo cantaba Y adoraban a Dios Y los sacerdotes Empezaron a andar en fe ¿Por qué los sacerdotes? Porque eran los que Estaban ejercitados en la fe Y cuando los sacerdotes Empezaron a A marchar En contra del río Dice que apenas Pusieron sus pies En la orilla Las aguas se detuvieron Y fueron a poner El segundo paso Y las aguas se frenaron Y a medida que iban avanzando Las aguas se frenaron En el río Jordán El mismo milagro Que Dios había hecho En el mar rojo Lo estaba haciendo En el río Jordán La bendición estaba Del otro lado El río era tremendo Pero el Señor Le había prometido Y el Señor te promete A ti diciendo Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te negarán Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni las llamas Arden en ti ¡Aleluya! Ahora es el tiempo De confiar Ahora es el tiempo De creer Tal vez quieres Dejar las drogas Y dices Señor Yo voy a la iglesia Estoy leyendo la Biblia Pero hay cosas Que ya no puedo Sigue andando al monte Lo imposible Lo hará Dios Lo más difícil Dios detendrá tu mano Y te dirá Esto lo hago yo La Escritura dice Que pasado muchos años Volvió a repetirse La historia de aquel monte Pero en aquel monte Apareció un cordero Un cordero que tomó Tu lugar y mi lugar Subió a la cruz Y se hizo maldición A causa nuestra Pagó el precio De la maldad ¿Cuál maldad? La suya La nuestra Y si te sientes mal Por haber cometido Errores y pecados En tu juventud En el pasado Haber desplaudado a gente Haber herido a gente El Señor te dice hoy El sacrificio Esta noche Lo pongo yo Tú te has negado Tú Aún no te has negado Le dijo el Señor a Abraham A darme tu hijo único Y así dice la Escritura Que de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su único Hijo unigento Para que todo aquel Que no le crea No se pierda Más tenga vida eterna En esta noche Ese es el sacrificio Que esperas Él puede hacer El imposible Que tú no puedes Él te pide que hagas Lo que está a tu alcance Lo más difícil Lo hará Él Pero quienes se quedan A mitad del camino Quienes claman una vez Y luego se callan Ven como la bendición Pasa por su costado Y finalmente terminan Pensando que Dios No nos ama ¿No? La fe Tiene pasos Que deben estar Y es en esta noche Tienes que dar un paso De ti El primer paso Es recibir a Cristo En tu corazón Como un único Señor Y Salvador de tu vida Anoche cuando terminó La reunión Un hermano viene Y me dice Pastor Esto le mandan Dos personas Que están privadas De su libertad Yo recibo las cartas Y cuando llego a mi casa Comienzo a leer las cartas Decía Pastor Yo no tengo No tenía esperanza Mi esposa No tenía esperanza Estoy privado De mi libertad Esperando un juicio No sé cuánto tiempo estaré No sé si me condenará Estaba devastado Mi esposa Ya no podía más No sabe Empecé a escuchar Un mensaje Por la radio Cuando usted dijo Que acepten a Cristo Acepté a Cristo En mi corazón Fue la decisión Más grande Que tomé En toda mi vida Pastor Mi vida cambió Para siempre Estoy tras las rejas Pero ahora tengo Una esperanza Una paz Yo le dije a mi esposa Anda a esa iglesia Me escribí y me contaba Y la esposa dice Que vino a la iglesia Quien antes no tenía paz Quien antes había bajado los brazos Dice Ahora Pastor No solamente yo estoy bien Mi esposa está bien Tenemos esperanza Tenemos gozo Tenemos fe Yo sé que esto va a cambiar Mi vida para siempre No sé si estaré Y si es el propósito de Dios Estaré un tiempo más aquí Pero lo que sí sé Es que nunca más Volveré a ser el mismo Dios Dio un paso de fe En el momento más difícil Ella no podía soportar más Esa situación Tal vez no puede soportar más El deseo de quitarte la vida Da un paso de fe Dios hará Lo que a ti más te cuesta Si alguien quiere Ayotar a Cristo Esta noche Yo lo voy a invitar A que cierres sus ojos Ahí donde estés Si estás en tu vehículo Busca un lugar Para estacionarte unos segundos Si estás en tu trabajo Busca un lugar privado Si estás en tu casa Escuchando con tus auriculares Busca Un lugar Donde puedas Cerrar tus ojos Y aquellos que nunca Asentaron a Cristo Hoy desean hacerlo Repitan esta oración Después de mí Que dice Señor Jesús En este día Quiero recibirte en mi corazón Como mi único Dios Y Salvador de mi vida Te pido perdón Señor Por todos mis errores Y por todos mis pecados Y quiero que me ayudes A conocer A seguirte Y a serte fiel Señor Anota mi nombre En el libro de la vida eterna Y yo te doy gracias Por morir por mí en la cruz Por darme vida eterna Y por hacerme Un hijo tuyo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo de Dios Amén Amén Y amén Le damos un fuerte Palos al Rey de Gloria ¡Aleluya! El Ministerio Internacional Luz a las Naciones Presentó Al pastor Hernán Alberto Cortés Con mensajes extraídos de reuniones Y campañas de este ministerio Gracias y paz O sean multiplicados En el conocimiento de Dios Y de nuestro Señor Jesucristo Si desea adquirir este material O obtener más información Comuníquese a esta emisora O al email Preditas-ernancortes-yahoo.com O visite nuestra página en internet www.hernalalbertocortes.com 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 www.hernalalbertocortes.com